Vamos respirando la noche sin ganar medallas ni broches arrancando el mal que vino a matar a mi sangre obrera se irán el yanqui invasor junto al pendepatria en la misma hoguera aunque seamos treinta conmigo levanto mi puño encendido se ha sumado el pueblo para pelear desde su trinchera cruzamos ya la huina hacia nuestra ruta con las banderas patria libre o morir, eso es lo que quiero para ver la luz brillante del sol y la chalopa come la decisión deja mas venderme deja mas rendirme y subir la frente con dignidad vamos cabalgando jinetes vamos avanzando hacia el frente de botas y sombreros y en el camino un fusil en vano vamos cabalgando jinetes vamos avanzando vamos cabalgando jinetes vamos